Sí, pues amigo, ¿cómo está, Karen? ¿Cómo está? Muy buenos días, claro, porque mira, este es un anuncio muy, muy importante, porque, sí, hoy está, pero helado. De hecho, yo le quería preguntar a don Jaime, ¿dónde está mi primavera? Es como Marco Antonio Solís, porque se las llevaron acá. ¿Dónde estará? Yo creo que estoy acostumbrado un poquito más tarde, el horario está muy helado. Mira, nosotros estamos acá en Paseo Bulne y vemos a todos bastante abrigados, con cafecito, algo que ayer o antes de ayer no se vio mucho, así que hay que tener ojo a los que están saliendo un poquito más abrigados, no les va a ser mal, así que una chaqueta en la mochila no hace mucho peso, muchachos. Eso, por capita, como se volvió. Pero vayamos derechamente con lo que nos convoca hoy día, sí, 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 vayamos, muchachos, derechamente con lo que nos convoca, que en este caso es esta reunión que realizaron las diversas autoridades, tiene que ver con carabineros, la policía de investigaciones, de gente del registro civil e incluso también del gobierno, de la subsecretaría de prevención del delito para la inauguración de este centro, que tiene que ver con el tema de los homicidios y los delitos violentos. Cuando hablamos de delitos violentos puede ser desde el homicidio hasta la encerrona, el portonazo, que es considerado un delito violento. Así que todo esto sirve porque anteriormente si había que tener algún tipo de investigación y lo tomaban, no sé, la PDI, por ejemplo, y la persona que está en este caso siendo el responsable del asalto, del homicidio, de lo que fuese, estos delitos violentos, había sido detenido con carabineros. Bueno, ahí había un entrampe de información. Ahora eso no va a pasar. Van a tener esta información en línea prácticamente en tiempo real al momento de obtener algún tipo de dato de esta persona que sería el responsable de estos delitos. Así que es una información importante. Y lo que se busca, que al menos se ha apuntado a las autoridades, es que tiene que ver con no repetir lo que se ve en otros países como México, por ejemplo. Así lo dieron a entender y que tienen esta información ya para todas las autoridades al momento. Y de ahí facilitar y también prevenir los delitos, como les mencionaba. Mira, solamente para que llevemos algunas cifras y entendamos lo que está sucediendo en nuestro país. Según el último informe de carabineros, en lo que va del año hay 690 homicidios, 224 más que el año pasado, a esta misma fecha, lo que equivale a un 48% más. Si hablamos de robo con violencia, son 16.144, un 55% más en comparación al 2021. Y si hablamos de delitos, en este caso robos en lugares habitados, van 33.050, un 48% más. Hay que tener en consideración estas cifras y buscar una solución, obviamente, para bajar esta sensación de inseguridad que hay en la ciudadanía. Así que, un hecho positivo, insisto, dentro de todo lo que ha ido sucediendo en materia de seguridad. Así que, creo que pasemos a escuchar las declaraciones del subsecretario de Prevención del Delito en esta inauguración. Pero con este Centro para la Prevención de Homicidios cumplimos el primer objetivo y el primer plan. Que es que tengamos información conjunta. Pero no solamente de números, sino que también de contextos. De cómo ocurren los homicidios. ¿Quiénes y en cuáles contextos los están cometiendo? ¿Y por qué esto es importante? Porque es información clave para que todas las instituciones que están acá puedan hacer un mejor trabajo. Porque los homicidios sí se pueden prevenir. Y se previenen cuando hay buenas investigaciones, cuando hay una buena labor policial. Y cuando quienes cometen estos homicidios se sacan de circulación. Esto último es muy importante porque lo que les mencionaba en un principio. Tener esa información desde un principio para una investigación es clave para obtener la detención de estas personas. Así que estamos atentos no solamente a la inauguración de este centro. Sino que además del observatorio de homicidios. Que es algo que se ha ido dando mucho y de forma diferente a la que conocíamos al Chile Real. De hace por lo menos 10, 20 años aproximadamente. Donde era un tema de ajuste de cuentas muy bajo. Y acá netamente incluso era a los golpes. Estos homicidios, bueno, hoy día cambió. Hablamos de crimen organizado de bandas especializadas en esto. Hasta incluso sicariato. Así que insisto, ante cualquier novedad obviamente muchachos vamos a estar en contacto. Muchas gracias Pablo. Oye, importante la prevención. Porque siempre, no es cierto, reaccionamos frente a lo que está pasando. Y en este caso, bueno, tomar las medidas antes de que ocurra. Yo no conozco a nadie que no sepa, a lo mejor o no diga, mira, a una hermana, a un primo, a alguien que conozco, le pasó, ¿no es cierto? Y esa sensación, por supuesto, que no queremos que siga ocurriendo. Así que Pablo, abríguese un cafecito y muchas gracias por acompañarnos. Que esté bien. Nos vemos. Eso. Chao, chao. Chao, Pablito. Muchas gracias.